¿Quién la va a contestar? ¿Qué es lo que hay? Día Mundial del Autismo, de hecho esta camisa azul me la puse por este día porque hay que hacer conciencia, creo que algunos compañeros, veo a Abigail también con un azul, veo a la compañera Dolphy también de azul, otros compañeros. Hoy se celebra a nivel mundial una condición muy particular y muy especial que la ciencia aún no ha podido determinar con precisión cuáles son las causas que la generan. Aún no se determina, es una condición mental, cognitiva, neurológica, que lleva varias gradaciones, es decir, condición 1, 2, 3, hasta 5 que es la severa, donde ya la condición de la persona se hace un poco más difícil. De hecho hay figuras a nivel mundial que han tenido la condición de autismo, gente muy, muy, muy famosa, grandes pensadores científicos en el grado menor, en el grado medio, qué sé yo. Y hay mejor, y hay más, hay una mayor cantidad de niños que de niñas que son afectados, pero uno, creo que de cada 64 niños que nacen, nacen con un grado o un tipo de autismo. Exacto. ¿Yvonne? En el caso nuestro, de nuestro país, es precisamente personas expertos para diagnosticar esta enfermedad. Y ha sido precisamente un problema de cómo se han sido diagnosticados de manera equivocada Grimer, que muchos niños y niñas en las escuelas no le dan el tratamiento adecuado. Muchos lo tratan como loco. Es una condición especial. Mira, tú sabes que yo tengo una amiga que tiene un hijo con autismo. Incluso estábamos de vacaciones y ella se llevó el niño. Pero lo que tienen que tener los padres de esos niños es mucha paciencia. Porque ellos no son enfermos mentales. Pero son muy inquietos y pueden, por ejemplo, romper algo o cometer, entonces los traumas que los padres les causan, cuando cometen esos, es peor que la enfermedad que ellos tienen. Pero sobre todo especialistas que los diagnóstiquen. Porque la condición especial que ellos tienen. Porque el niño es sumamente inteligente. Incluso yo compré un televisor de eso y no encontré el Smart TV. Y cuando yo me fui al Facebook con internet mío, el control remoto y lo conectó en cuestión de segundos. Pero lo peor que le puede pasar a un niño con autismo es un mal diagnóstico, Grimer, ¿verdad? La mayoría de los casos es precisamente eso. Por eso se trata como si fueran especiales o que si fueran problemas mentales. Y como tú dices, Dolphi, es neurológico. Y una de las cosas, de las fallas que tenemos como sociedad, dos fallas que yo he venido trabajando el tema en los últimos años, año y medio. Y luego le explicaré en qué hemos ido haciendo. Es que primero creemos siempre que una persona, un niño con autismo es un genio, un súper inteligente. Y eso a veces no nos deja entender bien el tema. Y creemos que es algo, que es hasta bueno tener autismo porque hay gente que sale en genio. Y no es tan así. Y otra de las cosas es que el cine también a veces ha magnificado esta condición y a veces no nos permite. Y otra cosa es decirle a las personas con autismo, a un adulto, decirle niño. Aún son adultos y dicen un niño, no. Si es niño, es niño. Y si es autismo, adulto, es adulto. Adelante, Abigail. Sí, mira, es indiscutible. Y hoy es un día muy especial porque el autismo es una gama muy amplia, honestamente. Y muchos médicos inclusive tipifican un autismo. Bueno, la verdad es que es una condición especial que tiene el niño al nacer, regularmente en los primeros meses. Y que esa parte del niño quizás es porque su inocencia, aún con la inteligencia, aún estudiando, la mantienen aún con los años. Entonces los padres tendemos a verlos como niños porque, honestamente, yo lo único que puedo decirle es que todo el que tiene un niño con una condición especial es un regalo que Dios le dio. Oigan, bien, un regalo que Dios le dio porque no hay malicia. Puede haber, como decía Ventura, que hay algunos imperativos, hay niños que son inquietos. Y según el grado. Dependiendo cuál sea el grado del autismo que tengan, pero en el país hemos mejorado mucho porque un niño con esa condición, cuando es más desarrollada, casi siempre aquí lo tipificaban de loco. O estaba en la calle, ya hay mucha atención, hay muchos centros, inclusive algunos como los que yo tengo la suerte de tener, que tienen internamiento. O sea, que tú no puedes tener la mitad del mes con sus compañeros día y noche, otro mitad del mes lo tienes en tu casa, dependiendo de cómo quieras tenerlo. Y eso le da una sociabilidad y una manera de vivir la vida diferente. Desde luego hay diferentes grados, hay los que pueden estudiar. Hay niños a mí. Hay los que pueden estudiar, que llegan a desarrollar. El grado uno, el grado dos, el grado tres, como ante ese promedio, en promedio, pueden ser personas que se relacionen con su medio. Y ser ente productivo, inclusive. ¿Sabes qué, Graimer? Una aspiración pudiera ser para todos nosotros en este país, que desde las escuelas públicas ellos pudieran tener un equipo, un equipo de expertos, ¿verdad? Que puedan hacer un diagnóstico correcto y que las mismas escuelas públicas, para los que Abigail, tú sabes que eso es muy costoso, para los que no puedan pagar la educación especial que requiere un niño con autismo, puedan hacerlo desde los públicos. Ahora, claro, claro que sí. Ahora, Aridio, solo para decir algo con relación a lo que dices, Ivonne. El CAE, que es el centro especializado para el tema de niños con la condición de autista, solo llega hasta los 12 años. Hasta los 12. ¿Qué sucede? Que es el único centro hasta ahora, muy bien, por cierto, yo lo visité, tiene una gran tecnología, un gran equipo técnico, pero es hasta los 12 años. Entonces, una de las cosas que estamos tratando a través del proyecto que estamos desarrollando de impulsar política pública para el autismo, a través de la fundación OSIRIS que estamos recién fundando, es para que a partir de esa edad, es decir, se hagan políticas públicas para adultos con autismo, porque esos niños crecen y se vuelven adultos dentro de las casas. Entonces, eso hay que ponerle una ley especial. Vamos a tratar entre todos de impulsar un acondicionamiento, unas leyes para poder incluir a todo el sistema en esa condición, Aridio. Mira, es lamentable realmente que en el país las condiciones no estén dadas para todas aquellas personas que tienen un hijo con esta condición. Iván y yo tenemos un amigo que nos decía que ni siquiera los seguros médicos quieren tomar los médicos. Aquí los médicos, aunque usted tenga el mejor seguro, no toman seguro, porque ellos prefieren que usted le pague su dinero en efectivo. Este amigo nuestro tuvo que irse del país por su niño con esa condición y está residiendo en estos momentos en Miami, un abogado de primera en el país. Tuvo que irse de la República Dominicana para poder atender a su hijo, porque allí estaban las condiciones dadas para él. Es bueno que se entienda que un niño con autismo, ya que hoy es el día del autismo, vamos a reconocer lo que él es. Este es una enfermedad neurológica donde al niño le es difícil relacionarse con su ambiente y también con las personas que viven alrededor de él. Este niño vive muy, tiene un mundo muy creativo dentro de él, entonces es tratable, pero no se cura. Pero hay que tratarlo y se puede mejorar. Este programa del día de hoy a todas las personas con condición de autismo y vamos a celebrar la vida, porque la vida no termina con esta condición. Y ojalá, Graibel y Dolphy, que lo plantea, que el gobierno pueda extender a más edad y que pueda ayudar más. Nosotros, inclusive como fundación, que yo la he mantenido siempre privada, la fundación nuestra, apoya prácticamente, yo voy a poner un ejemplo, lo que yo gano con un nombramiento mensual va a una fundación. Lo voy a decir por primera vez hoy, va a una fundación desde el primer día. Qué bueno, qué bueno. Y lo hacemos, y en estos momentos estamos ya habilitando una casa muy grande, donde creo que podríamos tener 80 o 100 personas con ese problema, pero ya lleva a esos niveles que tienen que estar cuidados permanentemente, porque un padre no puede cuidarlo. Las casas que tienen 2 y 3, dime tú, no pueden pagar, no pueden mantener el tratamiento, porque el tratamiento es caro. Y yo lo digo hoy, lo digo hoy con toda, quizás, debí mantenerlo callado. No, 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 es bueno, mira. Pero de verdad, ojalá que el gobierno entienda, que no solamente es hasta los 12 años, es que la condición de autismo es para siempre. No importa que tenga 60, 70 y ojalá que duren 100. Mira, Abigail, tú recuerdas que yo te había dicho, vamos a hacer una reunión con Chanel Rosa cuando estaba en el tema del seguro, que era para eso, para tratar de gestionar eso. Hoy yo tengo una reunión con Marisa Casiano, con Miosotti Arias, que sobre este tema esta tarde, precisamente el doctor Terner de Puerto Rico y el doctor Moisés Taveras, que es el director del CAE, no con él, sino con nuestro equipo básico. Tenemos una reunión esta tarde, precisamente. Es el psiquiatra, ¿verdad? Es el psiquiatra. Tenemos que hacer una reunión para que ambos equipos podamos aunar esfuerzo en una misma dirección. Ojalá que puedan hacer una visita a la institución que nosotros tenemos para que vean cuántos niños están ahí. Inclusive hay que decir una verdad también dolorosa, que Dorothy tiene familia, quizás ustedes no tengan. Aquí hay padre rico, padre rico, que con ese dinero mío estamos dándole comida y dormitorio porque lo han abandonado. Dios mío.